Muchos dicen que lo pasado, pasado está. Esto es cierto en muchos casos, pero no en todos. Cuando se trata de líneas de sangre o generación, lo que tus antepasados hicieron, las energías que ellos crearon, pueden llegar a ti y afectar tu vida. Lo que una generación deja sin resolver, serán las siguientes generaciones quienes lo resuelvan, o traten de resolverlo. Por esto, sin saberlo, muchos han quedado atrapados en temas o asuntos que no son su responsabilidad, pues se crea una cadena de destinos difíciles o incluso trágicos. Los libros sagrados antiguos corroboran esto. Uno de ellos, el más famoso, la Biblia, habla, por ejemplo, de maldiciones generacionales, diciendo que las maldiciones pueden llegar hasta la tercera o cuarta generación. Las injusticias cometidas dentro del clan familiar se pueden manifestar en el futuro como enfermedades, depresiones, relaciones conflictivas, trastornos físicos y psíquicos, dificultad para encontrar pareja, para prosperar en lo económico y así. Cuando esto sucede, se dice en magia que la persona tiene los caminos cerrados. El actuar de nuestros antepasados podrían haber creado deudas energéticas, y las deudas energéticas siempre se pagan. Todas las mentiras y secretos del pasado resurgirán de generación en generación para ser resueltas. Asesinatos, robos, contiendas y demás volverán en las generaciones futuras hasta que no se resuelvan o corten la cadena. Por ejemplo, madres maltratadas por la pareja, hijas que tendrán cerrados los caminos del amor, antepasados, ladrones, generaciones cada vez más pobres, madres que abortan, mujeres estériles entre sus descendientes. Por ejemplo, un hombre maltrata a su mujer. Ha generado una deuda energética que la pagarán hijos, nietos, bisnietos. Posiblemente alguno de sus descendientes sufrirá humillaciones constantes, así como maltrato por parte de las mujeres y parejas, para compensar el maltrato que su ancestro hizo a su abuela y a otras mujeres. Por ello, algunas familias antiguas tenían un detallado árbol familiar o genealógico, donde a medida que avanzaba el tiempo, se les contaba a los descendientes sobre la vida de sus antepasados. Esto se hizo en especial en las familias de brujos, para que sus descendientes conocieran sobre los aciertos y desaciertos de sus antepasados, y así supieran qué hacer en caso de una mala herencia energética. Esta es una costumbre que en la actualidad prácticamente se ha perdido, y que te animo a recuperar. ¿Qué hacer si sospechas tener una mala herencia energética? Limpiar estas energías heredadas suele ser muy difícil, más si ya han pasado muchos años. Sin embargo, este 31 de agosto, puedes hacer un baño de limpieza de la herencia energética con agua primordial, bañándote con agua de mar, que es el lugar donde la vida misma se gestó desde el inicio de los tiempos, donde nacieron las generaciones, y dejando en el agua tres rosas blancas, como ofrenda o pago. Esto te ayudará por lo menos un tiempo a mejorar tu vida, pero, para erradicar el problema por completo, deberás trabajar con la guía de una bruja experimentada. Finalmente, mira bien cómo caminas por la vida, pensando en tus futuras generaciones, para heredarles dichas y bendiciones. Oro y miel siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!